Domingos. En los domingos, cuando están las calles del centro quietas, alguna vez camino y las oscuras cerradas puertas de los negocios son como sepulcros sobre veredas. Detrás de las paredes las personas mueren o sueñan. Camino por las calles, se levantan mudas barreras. A mis costados dos paredes largas y paralelas. Vueltas y vueltas doy por esas calles, por donde quiera. Me siguen las paredes silenciosas y detrás de ellas en vano saber quiero si los hombres mueren o sueñan.